El equipo femenino de corredores se convirtió en la grata sorpresa de los Juegos Deportivos Nacionales 2018. Las jugadoras que hasta hace unos meses jugaban al fútbol hicieron historia y ganaron la medalla de oro al vencer 4 a 3 a Zarcero en una emocionante final. El título de campeonas invictas fue la consolidación de un proyecto que se empezó a formar en enero. Jugadoras del equipo de fútbol de la Cuesta y algunas experimentadas que llegaron de Ciudad Neily fueron la base del Cantón de Corredores. El entrenador Brian Hernández, un visor que trabaja en la zona desde el 2014, se encargó de armar el equipo. Arrasó con todos los premios de la rama femenina en su primera participación en las Justas Nacionales. La adaptación a la cancha pequeña no fue un problema para triunfar según asegura el técnico. El disparo de media y larga distancia fue la mejor arma que exportaron del fútbol. Para jugar al fútbol sala necesitas tener una buena técnica. En el equipo tenemos jugadoras con mucha calidad. Nos costó las paredes cortas, los desplazamientos y las rotaciones. Aprovechamos nuestro remate de larga distancia. Fue un recurso valioso y que jugó a nuestro favor, declaró. Nathalie Najera fue la goleadora con 13 goles y se llevó el premio a la futbolista más valiosa del torneo. Charon Mena recibió el premio de mejor portera del certamen. La medalla es un logro significativo para todo el cantón. He visto mucho talento en la zona, pero eso teníamos la confianza de ir por la medalla de oro. Jamás pensamos conseguirlo. De manera invicta con la mejor jugadora, portero y la goleadora. Logramos el objetivo, agregó el entrenador. El camino al título, Corredores debutó con un 5 por 3 ante Sarcero. En su segunda presentación goleó 10 por 4 a Punta Arenas, campeonas del 2017. El nombre de Corredores empezaba a sonar en el polideportivo de Cartago como un equipo a tomar en cuenta. Le siguió el triunfo de 3 por 2 ante las locales. En el cierre de la fase de clasificación sumaron su segunda goleada del torneo con el 8 a 2 ante Escazú. Ya en semifinales, consiguieron una sufrida victoria de 3 por 2 ante Codea La Juela. Y en la gran final, se quedaron con el título 4 goles por 3 ante Sarcero. Con una gran actuación de su goleadora y figura Nathalie Najera. En el torneo se demostró que en Corredores hay mucho talento. Lastimosamente la lejanía, factores económicos y el no contar con un equipo ni un torneo de fútbol sala no les permite a las chicas darse a conocer. Seguiremos trabajando porque hay un grupo de ligas menores que dará de qué hablar en los próximos años, finalizó el técnico Hernández.